El Mundial de Rusia 2018 en menos de 2 minutos El Mundial 2018 se celebró por primera vez en Rusia Siendo el Mundial de puras sorpresas Comenzando con Italia, Holanda y Chile que vieron el torneo por la televisión ¡Te lo mereces por hijo de puta! La triste eliminación de Alemania en la fase de grupo Ocasionado ante la derrota contra México y Corea La horrible derrota de Argentina 0 a 3 ante Croacia La derrota de Colombia ante Japón 1 a 2 Las innovaciones tecnológicas ayudó por primera vez a los árbitros Con un nuevo sistema llamado el VAR Y cómo olvidar el partido 3 a 3 Portugal y España Con un hat-trick de Cristiano Ronaldo Lo más interesante del Mundial fue los octavos de final Con unos verdaderos partidazos El intenso partido 3 a 4 que nos dio Argentina y Francia La reñida derrota de Japón contra Bélgica 2 a 3 La derrota de España en la tanda de penales contra Rusia La milagrosa victoria de Croacia en la tanda de penales contra Dinamarca La afortunada victoria de Suecia con un solo gol ante Suiza En los cuartos de final el partido más frío de Rusia contra Croacia Que terminó con la victoria de los croatas en la tanda de penales El partido más intenso fue Brasil y Bélgica Con la histórica actuación de Neymar Y la derrota de Brasil 1 a 2 Llegando a la final del Mundial 2018 Con el enfrentamiento de Francia y Croacia Que terminó 4 a 2 dando así a Francia Su segunda Copa Mundial Y los croatas se quedaron con el histórico puesto de bicampeón Espero que te gustó el video y dale like Que eso me ayuda demasiado Y con esto me despido ¡Suscríbete al canal!